Mi gran amor Quisiera ser Mendigo rey centinela de tu querer Poder soñar sin despertar Que soy tu alegría de noche y de día Y siempre tuya vida mía Mi gran amor Te conocí Pues siglos antes de encontrarnos Te presentí Mi corazón Por tu pasión Sin darme yo cuenta Se ha vuelto canción Ya soy feliz Mi gran amor Mi gran amor Y el árbol seco de mi vida Ya tiene flor Y sé cantar al despertar Que soy tu alegría De noche y de día Y siempre tuya vida mía Y siempre tuya vida mía Mi gran amor Así que mi gran amor Así que mi gran amor Y siempre tuya vida mía Y siempre tuya vida mía